Ya lo sabe, bueno, dice La luna y el sol pasaba en un ser Mi corazón se está muriendo sin querer Como la luna brillaron tus ojos Como el sol ardiente que va a durar Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con eso me recorrí Y yo, yo en su corazón ya Tu paga lo quiero apagar Mis ansias quiero saciar Yo me necesito mi amor Yo quiero entrar en tu ser Que a mí me alcanza a travesar Sentí tu camino en mi piel Oír tus queridos Yo me necesito mi amor Y en los amaneces de tu casa Te voy a entregarte mi amor Te voy a dar mi mano y vacía En cualquier abrazo Y déjate por tu piel De la cabeza la ruida Vaya que amane Y aquí yo me quedaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!